evasión de impuestos contrabando una aventura al margen de la ley dark business comercializa compra vende ya puedes disfrutar de las aventuras del comercio informal ya disponible en la app store y google play dark business los youtubers más influentes así lo expresan y tú mezclas eso y entonces el swanfonso esto que mandaron es una mierda dark business emprende tu negocio en distintos escenarios y pueblos pero eso sí evita a toda costa los policías municipales disfruta de la ética batalla final con el alcalde del pueblo dark business participa de esta gran aventura dark business ya disponible en la app store y google play